Hace poco montamos un acuario y por fin ha llegado el momento de introducir a los peces. Este acuario lo hice para los peces que ya tenía, así que básicamente fue una remodelación que quedó bastante bien. Primero introduciremos a los barbos cherry, que son aproximadamente unos 4 peces. Después a las hembras guppy. Por último introduciremos unos habitantes muy coloridos, que son los tetras monjita. Tengo varios, por ahí hay unos de color amarillo, unos azules, unos verdes, rosados. Para finalizar voy a poner a todos mis caracoles que tenía en su acuario. Primero un caracol manzana, después los golden rabbit, que aproximadamente tengo unos 4, que son 2 adultos. Y 2 caracoles juveniles, que tienen colores bastante llamativos. Al final decidí no poner a los caracoles neritina, porque estos iban a llenar de huevos todas las superficies del acuario. Como son los troncos e incluso como lo pueden ver ahí, la superficie de los caparazones de los caracoles. Como el estrés fue mínimo para los organismos, estos empiezan a adaptarse inmediatamente y a explorar todo el lugar. Incluso pudimos darles de comer y estos lo aceptaron como si estuvieran en su antiguo acuario. Comieron bastante, lo cual es muy buena señal. Esperemos que estos peces y caracoles estén viviendo por un largo tiempo en este acuario. ¡Gracias!